Me encuentro en el lote número 62 de la parcelación Terravento, un lote de 1550 metros cuadrados, un lote con una topografía hermosa en uno de los lugares que más valorización tiene de esta zona y una parcelación que ya tiene su desarrollo muy avanzado. Adicional te voy a mostrar la topografía de este lote, que es un lote que tiene una parte plana muy bonita, un frente bastante grande, mira que ya la parte eléctrica está, el lote viene desde este poste, mire toda la parte de frente que tiene, va hasta este poste de acá y vamos a ver toda la parte plana. Esta parte ya está lista, construir la casa, parqueaderos, zonas comunes, mira toda la parte plana que tiene este lote, adicional en el lado de atrás tiene un terreno muy aprovechable para hacer una piscina, para hacer un jacuzzi, un kiosco, hacia el infinito para que quede muy disruptivo, algo muy diferente. Y mire las vistas que tiene este lote, mire estas vistas tan hermosas de este lote, mire su topografía atrás, tiene una pendiente, no es tampoco tan inclinada que te permite hacer lo que deseas y en la parte de abajo tiene todavía otro plano, un lote hermoso, un lote de oportunidad en Terravento, 1550 metros cuadrados con toda esta parte plana.